Se trata de José Luis Dueñas Segovia, él es juez de la Corte Provincial de Cotopaxi y también fue parte del tribunal conocido con, a ver, del tribunal que concedió el habeas corpus al hermano de Norero. ¿Recuerdan ese entramado allí? A propósito de que era supuestamente quien hacía los nexos con Terán cuando era juez. De igual manera, fue parte del tribunal que conoció el habeas corpus a favor de este hermano de Norero. Vamos a ver información sobre él, Mario, para no montarme sobre las láminas que tienes preparadas. En el Cenecit cuenta con un perfil de doctor en jurisprudencia y abogado en los tribunales y juzgados de la República. Es especialista en superior en Derecho Procesal, magíster en Derecho Procesal y Criminología. Siguiente. En el Consejo de la Judicatura tiene un caso en 2016 por abuso sexual, en 2017 por conflicto de competencia, en 2018 por recusación, en 2022 por habeas corpus. Continuemos. En el SRI tiene un RUC suspendido por cese de actividades y ha declarado impuestos por sobre los 4.217 dólares el último año. Siguiente. No registra compañías a su nombre. Hasta allí tenemos. Y en fiscalía no hay casos en los que aparezca como denunciado. Ese es otro de los perfiles de los 38 del caso metástasis.